Como esta que dice que Bruselas canta las 40 a Sánchez y arruina su postura al frente de la Unión Europea. Dice, el asalto al poder judicial avalado por Moncloa con el apoyo de Frankenstein sigue preocupando y mucho a la Comisión Europea, que vuelve al acecho del presidente por su autoritarismo. Dice, Pedro Sánchez ha logrado rizar el rizo en el tercer día de su presidencia de la Unión Europea. La propia Comisión Europea le ha dado un sorrojante balapalo que le señala. Y es reincidente con el motivo que es el asalto al poder judicial y su acoso en la legislatura al Consejo General del Poder Judicial. Bruselas lleva meses advirtiendo a Moncloa y este miércoles lo ha vuelto a hacer. La Comisión Europea ha avisado de Nueva España de que es una prioridad que desbloquee la renovación del Consejo General del Poder Judicial al tiempo que ha exigido que inmediatamente después de tal renovación se inicie la reforma que permita los siguientes nombramientos de este órgano de gobierno y que lo realicen los propios jueces en línea con los estándares europeos y tal como propone Alberto Núñez. Dijo, la situación es grave para Moncloa porque esta situación anómala provocada por el acoso de Frankenstein. Con Podemos a la cabeza plantea a Bruselas serias preocupaciones ya que no se ha renovado el Consejo a pesar de la urgencia ni se han tomado medidas para adaptar el procedimiento de nombramiento de sus miembros. Pues amigos, estamos hablando del Poder Judicial. Para que haya una auténtica democracia el Poder Judicial tiene que estar separado del Poder Ejecutivo y Legislativo. Y es evidente que los jueces no lo pueden elegir los políticos porque entonces no hay Poder Judicial sino dependencia de otros poderes. Y la Constitución Española hablaba que por lo menos 12 jueces tenían que ser directamente elegidos por los propios jueces y el resto por el Parlamento. Pero en el año 85 se hizo una ley, el señor Guerra dijo que había acabado con Montesquieu, pero bueno, no fue el señor Guerra porque luego gobernó el señor Arnar y lo mantuvo, luego gobernó el señor Zapate lo mantuvo y el señor Rajoy exactamente igual cuando haya prometido que no iba a cambiar. Ahora el señor Fijo parece que lo va a cambiar de nuevo. ¿Qué opina usted, don Carlos Paz? Pues igual que en ocasiones hay gente que dicen preocuparse por las víctimas de una guerra y les importa tres bledos, de la misma manera hay gente que detentan el poder que les da exactamente la democracia. En España no hay democracia, no hay separación de poderes como tú muy bien decías. Bruselas, la Comisión Europea, que habrá que decir anteriormente que la Comisión Europea que te diga algo es como si te dice el pescadero de tu barrio, porque supervisa la aplicación de leyes pero no tiene de facto ninguna autoridad, más allá de ser un consejo y poco más. Nos habla del autoritarismo del gobierno de Sánchez, de ese asalto y de ese desbloqueo del Poder Judicial atendiendo a sus intereses. La cuestión es muy grave. Antes preguntabas a Fernando si eso pudiera ser, no eso, si hubiera alguna cuestión punible en este terreno, yo creo que por ahí se podía investigar porque desde luego inmorales al mantener esa no separación de poderes, pero si lo han utilizado en su beneficio pudiera ser punible. El asalto, vamos a ver, no se ha renovado porque el Partido Popular no ha querido, son dos legislaturas, no ha querido renovar. Entonces, si no ha querido renovar el Partido Popular, ¿quién está asaltando el Poder Judicial? Es más, tiene una mayoría en el Poder Judicial que no le corresponde porque no es la mayoría que tiene en el Congreso. Parece que la Constitución nos la leemos, no sé si saltando artículos o solo cuando nos interesa ciertas cosas, pero la Constitución, la que nos dimos todos después del franquismo, después de ese régimen, dicta que efectivamente el Consejo de Poder Judicial representa a la soberanía de los españoles. Es decir, cuando cambia los votos y la representación en la soberanía popular, que es el Congreso, esa representación se traslada al Poder Judicial porque entienden que hay una nueva visión social que se traslada al Poder Judicial. Entonces, hay un tercio que lo elige el Congreso, hay otra parte que lo elige el Senado y luego hay otra parte que lo eligen los mismos jueces. Esto no es ninguna novedad. Y esa noticia no es un tirón de orejas de la UE al señor Sánchez, es principalmente a los dos. Uno, porque no ha conseguido poner al Partido Popular llegada esa negociación, pero evidentemente si el Partido Popular, que tiene una amplia representación de diputados, no quiere sentarse, ha puesto 100.000 motivos, que si podemos, que si ahora no podemos, que si ahora estoy, que si ahora quiero, con el señor Casado fue como dos intentos, el señor Feijóo de nuevo otra vez, pero ya hay un órgano y hay una parte de que los jueces les eligen a sí mismos. Y evidentemente tienen que tener un control del Poder Legislativo, obviamente. ¿Quién va a decidir o quién va a tener también el control sobre los jueces? Los check and balance funcionan porque uno chequea y vigila al otro, pero si uno está totalmente al albur de su propio peso político, pues va a ser difícil que funcione la democracia. Bueno, el asalto al Consejo General del Poder Judicial y al Tribunal Constitucional... Primero, una pregunta. La Constitución habla que los jueces tienen que elegir el Poder Judicial. Sí, claro. Sí, 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 no, es cierto. Pero lo que pasa es que lo que tenemos es el asalto directo del Poder Político al Consejo General del Poder Judicial. Pero es que la democracia... Yo no voy a defenderla porque estoy totalmente en contra, pero es verdad que otros partidos han mantenido, digamos, ese control judicial que le han convenido. Sí, sí, y es a donde quería llegar el control político. Digamos, Juan Sánchez ha llegado ya a extremos brutales, pero con el Partido Popular también había ese control del Poder Judicial. El control del Consejo General y del Tribunal Constitucional ha venido también. Prueba de ello que se ha sentado junto al Partido Socialista, se ha sentado el Partido Popular, para intentar negociar, cuestión que al final se tuvieron que levantar porque no había ni quórum, ni consenso, ni había nada. Porque evidentemente es uno de los órganos fundamentales de los cuales la partidocracia se tiene que apoderar para que, de alguna manera, pues bueno, controlar directamente esto. Pero yo no voy a entrar directamente al Consejo General del Poder Judicial, al Tribunal Constitucional, que ya es un escándalo de por sí. Que tengamos las mismas asociaciones que están poniendo directamente al presidente, a los presidentes de sala, o directamente se está, de alguna manera, inmiscuyendo directamente en lo que representan los órganos colegiados del Consejo General del Tribunal, sino a las directivas que hay de la Unión Europea, que evidentemente nos está diciendo, de hace cuatro o cinco meses, el cual nos está diciendo que los tipos de malversación y de sedición, que los tenemos que homologar referente a la Unión Europea. Porque en Europa están muchísimo más altos y aquí los hemos, de alguna manera, depreciado. Y por acabar y por ir muy rápido, quiero entrar en el tema de la Fiscalía también. Como la Fiscalía, órgano jerárquico, ha intervenido directamente y están interviniendo en este momento, como es el caso de Dolores Delgado, o sea, Lola Delgado, que es fiscal de sala, en nombrarla directamente como fiscal de la Ley de Memoria Democrática. Primero, esa ley que es absurda, ridícula y que evidentemente es un fiasco en su enunciado, ley de memoria democrática y evidentemente nombrarla fiscal, siendo fiscal de sala, cuando resulta que hay otros, como Carpasolo y como otros fiscales, que están en mejores condiciones que ella.